Música Estaba sacando el TD1 y a la que hace el primer largo mira el reloj y dice, chavales, que no me va a dar tiempo, no sirve. Y vais a escalar vosotros o lo que sea. Escala de izquierdo para poder alargar el... ¡Wow! ¡Muchana también! El día ese que podemos hacerla ahí... ¡Muchana también! Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!